Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena vaya a la playa de frente al mar Que lleve flores también candela y abra el camino de regresar ¡Qué mancha! Está en el cielo la luna llena ¡Qué mancha! Vestido blanco de frente al mar ¡Qué mancha! Los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando de las doce, a encender la vela Y a pedir que vuelva a mis brazos una vez más Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar Que lo he buscado por todas partes y nadie sabe donde andará Alguien me ha dicho que el luna llena Alguien me ha dicho que el luna llena Vaya a la playa de frente al mar ¡Qué mancha! Los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van Una rosa blanca, una rosa roja Cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará Cuando de las doce, a encender la vela Y a pedir que el vuelva a mis brazos una vez más ¡Qué mancha! Está en el cielo, la luna llena ¡Qué mancha! Vestido blanco de frente al mar ¡Qué mancha! Los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van ¡Qué mancha! Está en el cielo, la luna llena ¡Qué mancha! Vestido blanco de frente al mar ¡Qué mancha! Hay los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van ¡Qué mancha! Está en el cielo, la luna llena ¡Qué mancha! Vestido blanco de frente al mar ¡Qué mancha! Los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van ¡Qué mancha! Está en el cielo, la luna llena ¡Qué mancha! Vestido blanco de frente al mar ¡Qué mancha! Los pies descansos sobre la arena ¡Qué mancha! Las olas vienen, las olas van ¡Qué mancha! Está en el cielo, la luna llena ¡Qué mancha! ¡Qué mancha! ¡Qué mancha!